¡Suscríbete al canal! ¿Sabés algo de todo eso? Y siempre el declinar lo viví, lo fuimos viendo en casa, claro. Bueno, y es como un mecanismo de relojería que a lo mejor empieza a fallar en algún aspecto y seguramente habrá cosas para hacer en algunas de las cosas que nos pasan. Bueno, ¿qué puede pasar después de que cumplimos 40? ¿Ese declinar del que habla Sergio? ¿Con qué puede tener que ver? Porque no es solo una ruguita más, pasan cosas en nuestro organismo. Va a tener repercusión en todas las glándulas endócrinas, arrancando, digamos, de la glándula hipófisis y las glándulas periféricas. Todas van a empezar a producir menos hormonas. Lo van haciendo de a poco, en verdad puede ser que también empiece un poco antes. ¿Antes de los 40 incluso? Exacto, pero bueno, los cambios se van dando más a partir de los 40 o a partir de los 50. Claro, yo pensaba que la verdad que te digo estaba con los 50 en la cabeza, ¿no? Como que ahí se produce una gran revolución hormonal en las mujeres y que los 50. Sin embargo, se ve que me estoy preparando hace muchos años. Sí, lo que pasa es que los 50 uno lo conoce por el tema de la menopausia. Es decir, que bueno, ahí es en general la edad promedio del déficit de los estrógenos y que se manifiesta con la menopausia. Pero bueno, otras hormonas, no sé por cuál quieres que empecemos. Por ejemplo, el páncreas. Vamos a empezar por órganos que por ejemplo lo nombramos muy seguido. El páncreas, ¿qué hace el páncreas y por qué? ¿Se cansa, por ejemplo, en un momento? Sí, también se cansa. Es decir, se cree que el páncreas lo que genera es la secreción de insulina, que es la hormona que va a manejar la glucemia en sangre. Y se cree que también va a ir declinando porque, por ejemplo, los valores más o menos a partir de los 50, 60 años se van dando valores más altos en una prueba que es la prueba de tolerancia, que es la que hacemos para evaluar la glucosa basale a las dos horas. Como cuando una persona va a sacarse sangre, entre medio la hacen tomar un líquido muy dulce, que no es especialmente rico, y luego te vuelven a sacar sangre. Entonces ahí lo que se sabe es que hizo tu organismo en ese lapso con esa cantidad grande de glucosa que ingirió. ¿Ves eso? Exacto. Y va subiendo. Se sabe que, por ejemplo, ya a los 70, 80 años, el valor que normalmente tiene que estar en menor de 200, lo normal sería, va a estar entre 220 y 240, que ya son valores de diabetes o de intolerancia. Bueno, ahí hay que estar atento porque sí que hay cosas para hacer. O sea, lo malo sería pasar años sin enterarse de eso. O sea, que la prueba es, vos le das la glucosa, para que la gente entienda. Sí. Entonces el páncreas segrega la insulina a esa subida de glucosa. Y entonces no tiene que superar tal nivel la glucosa y volver al tiempo a sus niveles basales. Y si no, está funcionando en forma deficitaria la producción de insulina por parte del páncreas. Claro. ¿Sin llegar a ser una diabetes? Sí, digamos que el valor de diabetes es mayor de 200. Habría que ver, no, generalmente a las personas de 80 años no siempre se le pide la curva. Pero, digamos, esto es como científicamente avalado. Pero sí se le da cuando se sacan sangre, les da por arriba de... Sí, por arriba de basal, por arriba de 126 es diagnóstico de diabetes. Ah. Digamos, esta prueba lo que está mostrando es el cambio fisiológico. Sí, 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 sí. Que qué pudo hacer tu páncreas con lo que antes hubiera hecho maravillas. Claro. En algo por el estilo. Hablamos recién de nuestros 50, ¿no? En las mujeres. Pero, ¿qué va pasando después de los 40 ya con las hormonas que tienen que ver con el sistema reproductivo? Y bueno, es todo un cambio paulatino, pero van disminuyendo. Es decir, también, bueno, relacionándolo con la edad que es fertilidad. Sabemos que, en verdad, el cambio grande va a ser a partir de los 35 años. Que va bajando la calidad de los folículos. De acá hablamos, acá de eso se habla muy seguido. Claro, por eso no es el tema de hoy, pero más o menos, digamos, que la alteración... No, lo que quería decirte es que está bueno que lo digas desde tu mirada, porque acá lo decimos siempre, ¿no? A partir de los 35. De las dos funciones del ovario, o sea, la reproductiva con la producción de los óvulos y la endocrina con la producción de la parte hormonal. Entonces, por ahí una mujer llega a los 50 años menstruando y no pudiendo embarazarse. Es decir, declinó antes la parte reproductiva, siguió funcionando el ovario. Y bueno, ese declinar paulatino, como dice Lara, es lo que te va a ir marcando también una serie de seguidillas de cosas. Como todo el sistema está en red, que vaya fallando esto, entonces repercute en lo otro, se produce una reacción. Y es todo el juego este de las glándulas endocrinas que se va manifestando a través de la falla de una. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va declinando en una persona sin alteraciones mayores en alguna, un declinar en todo. Y ese declinar en todo, bueno, es lo que Lara, cuando terminemos el programa, va a haber repasado por todo el cuerpo. Tal cual. Bueno, hemos seguido a hablar de las suprarrenales. Yo lo que sé, aprendí, tanto hablamos del CES y todo eso, de este sistema de entrenamiento y de la medicina mente-cuerpo, que las suprarrenales y el estrés tienen mucho que ver. Pero eso es una cosa que, por supuesto, te estoy diciendo porque sé que el cortisol y todas esas cosas. Pero, ¿qué serían? ¿Por qué son tan importantes las glándulas suprarrenales? Que son las que están sobre los riñones. Exacto, son dos glándulas muy chiquititas. Muy chiquititas, pero que hacen un lío bárbaro. Sí, la verdad que no se conoce mucho. Y sí, su producción, digamos, la hormona fundamental es el cortisol, que es la hormona que regula el estrés y el equilibrio, digamos, de todo el cuerpo. Y que con la edad también va a generar una alteración en el cortisol. No se sabe bien el mecanismo por el cual el cortisol se altera, pero sí también se vio. Nosotros, la forma de medir el cortisol, una de las formas más exactas, es en orina de 24 horas. Entonces, se ve que en la orina de 24 horas el cortisol va a estar en aumento, ¿sí? Entre un 20 y un 50 por ciento, digamos, a partir de los 40, 50, digamos, 60 años. Y también va a estar más alto a la noche. En general, el pico normal tiene que ser a la mañana y con el transcurso de las horas va bajando. En cuanto a mayor edad, el pico va a ser también más alto a la noche. Entonces, esto trae muchas consecuencias. Es decir, puede ser una de las causas que puede explicar el déficit de la masa ósea o el aumento de la grasa o la redistribución grasa, que sabemos que con la edad, por ejemplo, en la mujer va a ir ocasionándose. Es decir, normalmente, ¿qué sabemos? Que la mujer genera grasa y la ubica, digamos, en la parte de las caderas. Con el transcurso de la edad va a aumentar la obesidad abdominal, ¿sí? También disminuye o altera el sueño, ¿sí? Puede haber un cambio de ritmo circadiano, ¿sí? Y también se cree que puede haber trastornos cognitivos o trastornos neurológicos. Bastantes cosas. Es decir que... ¿Y la adrenalina y la noradrenalina también tienen que ver con las suprarrenales o no? Sí, también son, digamos, son distintas capas de las suprarrenales. Se producen en una de las capas la adrenalina, la noradrenalina y la otra el corto. O sea que con el estrés y las suprarrenales tienen todo que ver. Todo, exacto, sí. Vamos a reeducarnos ya con Maruso. También en esas glándulas donde se produce la DEA y la sulfato DEA. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es la DEA? ¿Me podés explicar qué es la DEA? Y, bueno, está muy en boga, se podría decir. Y la hormona de crecimiento también. ¿Tienen que ver entre sí? ¿Se pusieron de moda juntas? ¿Es como Maxifalda y Minifalda? ¿Cómo qué? Las separamos bien. Vamos con la DEA que la nombraste primero. Sí, son dos cosas, digamos, que se producen en dos lugares diferentes. A ver, vamos con la DEA. La DEA que sigamos con la glándula suprarrenales. Ah, bueno. Que se produce en esas mismas glándulas. La DEA y la sulfato DEA son hormonas esteroídas, sí, que... ¿Qué quiere decir esteroídas? Perdóname la ignorancia. Esa es la composición hormonal. Ah, está bien. No me dice nada. La verdad que no tendría que venir a haberlo dicho. No, 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 está bien, pero por ahí yo entendía algo. No, no. Y, digamos, lo que se cree, sí, tienen pasos importantes en lo que es la producción de testosterona, sí, tanto en la glándula suprarrenal como en el ovario, digamos, en un mínimo porcentaje. Sus funciones principales sería esa, pero también se cree y cada vez se va hablando más de que puede haber una función cardioprotectora, una función neurológica, acá también protectora, antidiabética y también lo que es la parte del ovario, digamos, en una mejoría de la calidad folicular. Se supone, pero no está totalmente comprobado. Bueno, científicamente lo que es fisiológico se cree, digamos, que es la evolución, digamos, del descenso tiene que ser, digamos, algo fisiológico y debería ser respetado. Porque, bueno, se sabe que más o menos el porcentaje va bajando bastante y el porcentaje de DEA a los 80 años es un 10% del que teníamos a los 25 años. Hay mucho tema en esto, en el tratamiento de DARDEA o no, fisiológicamente y científicamente no está avalado. Pero si se da es porque se busca protección cardíaca, neurológica. Sí, se mejora el bienestar general, la masa muscular también. La piel, hay trabajos que avalan y lo usamos mucho también, como lo hago muchas veces en la parte función ovárica, como dijo Lara, en las mujeres que tienen una reserva ovárica disminuida. Es decir, es algo que llamativamente se vende en Estados Unidos, es de venta libre, es una hormona muy barata de producir, supongo que eso será uno de los motivos por los cuales ningún laboratorio la comercializa, pero en algún momento lo harán porque acá no se consigue, hay que hacerla preparar. Y es algo que sí, que para la líbido, para la piel, para sentirse bien para todo, tiene una indicación cada vez mayor y se lo hace y se lo usa mucho. ¿Y la hormona de crecimiento? Bueno, la hormona de crecimiento... Uno podría pensar que funciona cuando estamos creciendo y que después para, pero no. Digamos, su función fundamental sí es pospubertad, digamos después de, digamos, al aumentar las hormonas sexuales, también aumenta la hormona de crecimiento y que genera obviamente el crecimiento somático mayor, pero después también tiene distintas funciones y va, es importante a lo largo de la vida, pero también alrededor de los 40, 50 años va declinando, se cree que también va a haber un porcentaje de un 50% de la edad, digamos, del pico que fue más o menos a la pubertad. Y al declinar también, digamos, como que comparto un poco lo que pasaba con el exceso de cortisol. Es decir, va a haber disminución de la masa ósea, va a haber aumento de la masa grasa, va a haber menor calidad, digamos, puede haberse cansancio por un déficit de GH, puede haber más riesgo de diabetes. Pero, ¿administrarla es segurísimo o uno no sabe bien eso? No, segurísimo no. Claro, porque en el fondo, uno dice, el cuerpo, la naturaleza puede tener una cierta sabiduría y dar hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va disminuyendo con el tiempo y con el tiempo van apareciendo las posibilidades de otros problemas fundamentalmente oncológicos. Ah. La hormona de crecimiento podría llegar a favorecer el crecimiento. Es decir, por eso se le tiene tanto respeto y todas las cosas que se usan ahora como anti-aging, en las cuales se maneja la hormona de crecimiento, hay que hacer una súper buena evaluación del paciente o de la persona como para estar seguros que no hay nada adentro de lo posible que pudiera exacerbar esa indicación, ¿no? Ahora vamos a ir con una glándula pobrecita, muy mentada, de la que se habla mucho, de la que se la culpa de muchas cosas. Perdón, la hormona de crecimiento. Ahora, cuando se hace estudios, ¿se la mide, por ejemplo, si alguien te consulta a los 50 años, vos le pedís dosaje o no se dosa eso? Porque, como sabemos que lo fisiológico, digamos, puede ser que de baja, no se mide. Y además, en verdad, digamos, cuando nosotros la medimos, por ejemplo, si sospechamos un exceso de hormona de cortisol, no se mide basal, sino que se tiene que hacer una prueba de estímulo con la prueba de tolerancia que justo hablábamos. ¿Se tiene ninguna indicación a vos como endocrinóloga que vos pidas el dosaje de hormona de crecimiento en un control que viene una persona, aunque tenga que estar muy cansada y...? No, a lo... digamos, no, no, después. Bueno, la hormona tiroidea, pobrecita, tan, tan... O la tiroides, no sé cómo decir, la tiroides es la glándula y la tiroidea es la hormona. No culpan de muchas cosas, pero varía también después de los 40. Y me interesa mucho que desarrollemos lo del hipotiroidismo subclínico. Nosotros los pacientes no entendemos mucho cuando nos dicen eso. ¿Qué quiere decir? Sí, la hormona tiroidea, como las otras que veníamos hablando, también va a ir produciendo un descenso. En este caso, digamos, es lo que más se conoce y lo que más se sabe. Y el descenso puede ser, digamos, por dos cosas. Es decir, por la propia glándula que va a empezar a funcionar de menos. O también a veces la glándula se ve afectada secundariamente a otras enfermedades, como enfermedades crónicas. Eso es más raro, pero a veces lo vemos en pacientes internados que tienen una enfermedad crónica y bajan también las hormonas tiroides por la patología de base. ¿Cuál podría ser una enfermedad crónica de la diabetes? No, no, no. Una enfermedad... ¿A crónica? Crónica, no. Crónica, pero digamos que en la internación genere una internación crónica, por ejemplo, o una internación grave. Claro. Sí, entonces uno si mide las hormonas tiroides van a estar bajas, pero no, el tratamiento no es con hormonas tiroides, sino de la enfermedad de base. Está bien. Sí, pero como decíamos, más o menos es importante conocerla porque entre un 5 o 10% de los pacientes de más de 40 años pueden empezar a tener alteraciones tiroides. Entonces, siempre la más común va a seguir siendo el hipotiroidismo de causa autoinmune. Y esto, digamos, en este caso que hablamos del subclínico, cobra importancia porque el subclínico se llama así porque es asintomático y lo que se ve son alteraciones bioquímicas. Ah, pero ustedes lo pueden ver. Exacto. No es clínico porque no tengo manifestaciones, pero a ustedes les saltan los análisis. Sí, y eso, bueno, es importante. Y es importante tratarlo. Es importante medirlo, digamos, evaluarlo como un screening en las mujeres mayores de 40, como dice el doctor. ¿La GH entraría en un control? No, pero la TSH sí. Perfecto. ¿Y los problemas cardíacos por qué tendrían que ver con la tiroides? Y bueno, en este caso, digamos, el hipotiroidismo subclínico y lo cardíaco también lo podemos relacionar porque, como hablábamos, esto es subclínico, es decir, es asintomático, pero puede tener repercusiones a nivel cardiovasculares o de hipertensión. Entonces, una mujer mayor de 40 años, si tiene algunos de estos riesgos cardiovasculares, sería muy importante tratar el hipotiroidismo subclínico. Tenemos muy poquito tiempo, pero ¿es difícil explicar el síndrome metabólico en poco tiempo? En poco tiempo lo podemos decir en 3, 4 palabras. Es decir, el síndrome metabólico es aumento de la obesidad abdominal, la hipertensión, aumento de los triglicéridos, mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, es decir, mayor riesgo de diabetes. Bueno, y es muy importante controlarlo por estos riesgos de diabetes o problemas cardiovasculares. Sí, claro. Si esto bajo control y que tenemos mucho por hacer nosotros, controlaría la posibilidad de hacer una diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares. Sí, es una enfermedad que fundamentalmente lo importante es la prevención. Lo que apareció varias veces es esto de la pérdida de masa muscular y la masa ósea. ¿Todo eso puede pasar porque es natural que pase, pero podemos hacer cosas al respecto? Sí, digamos, más que nada en lo que es la masa ósea, si nosotros confirmamos que hay un déficit de masa ósea, si estamos haciendo un agnóstico de osteoporosis, ya en mayores de 50 años, se puede hacer tratamiento. En este caso, el tratamiento de primera línea son los bifofonatos, que es la droga que se conoce como el fijador, que va a frenar la pérdida de masa ósea para evitar el riesgo de fractura. Más que nada de eso. Bueno, y la masa muscular, movete chiquita, movete. La masa muscular, sí, con prevención, con dieta y ejercicio. Bueno, quiere decir, esta es la última pregunta que voy a hacer, que después de los 40, ¿deberíamos visitar a un endocrinólogo o un buen clínico también hace las mismas preguntas y deriva si es necesario? Yo creo que un buen clínico puede hacer las mismas preguntas que hace un endocrinólogo y si hay, derivarla. Muchas gracias, Lara, por tu tiempo. Nosotros enseguida volvemos.